qué tal cómo están hoy te contamos que el IFE no sigue y será reemplazado decisión tomada en ANSES te contamos que ya podés encontrar en facebook la fanpage de trámites y cobros ANSES seguinos en facebook para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí si te gustan los remedios caseros y naturales visita nuestro canal receta natural ahora sí vamos al vídeo el gobierno tomó una decisión el ingreso familiar de emergencia IFE no continuará y será reemplazado con una batería de medidas de los 9 millones de personas que estaban beneficiados los nuevos programas abarcarán a los actores más vulnerables lo que resta por anunciar por parte del ANSES es cuando se hará este empalme por lo que aún queda la puerta abierta para el pago del IFE 4 en noviembre y diciembre el jefe de gabinete santiago cafiero anticipó que el gobierno pasará de un pago universal a herramientas focalizadas estamos viendo desde el gabinete económico y social hacer instrumentos más focalizados en lugar de hacer un nuevo pago del IFE teniendo en cuenta que hoy no es la misma situación que en abril se está evaluando que si vamos a focalizar sobre la población joven podemos tener herramientas que ya están pero las podemos financiar con más fuerza como el programa progresar u otros programas que desde el ministerio de trabajo podemos potenciar no es lo mismo una mujer jefa de familia que perdió el trabajo y tiene 55 años que jóvenes entre 18 y 26 años que nunca accedieron a un primer empleo el IFE cubría como una manta todo eso pero no generaba una política focalizada de seguimiento que es lo que queremos buscar dijo cafiero y es entonces donde abrió la puerta al pago del IFE 4 están los tiempos de por medio ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot punto com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscríbete recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo